Mentira. Creo que no se aprecia bien, pero estoy erizadísima, impactada, estoy impactada. Ya va. Esto yo necesito volverlo a escuchar. Es que yo pensé que era la anterior y ahora, o sea, tú me estás diciendo una mentira. Ya va. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero muy bien, al igual que yo. Yo soy Ana y quiero darles otra vez la bienvenida a este canal dedicado a todos los que amamos la música y cantar. En el video de hoy, como pueden ver aquí abajito en el título, voy a seguir reaccionando a este increíble cantante, artista y prodigio de la música, Dimash. Esta es otra de las muchísimas canciones que me han pedido y que me han dicho en los comentarios qué reaccione de Dimash, porque supuestamente en esta canción él llega a la nota más aguda alcanzada por él hasta la actualidad. Así que yo estoy demasiado ansiosa por escuchar y ver qué es lo que va a pasar aquí en esta canción. Y si ustedes están igual, pues no se pueden perder lo que viene ahora. También quiero comentarles que en algunos de mis videos anteriores me han dejado también algunos comentarios de que por favor no pauses tanto. Realmente mi idea es no pausar mucho la canción, pero si no voy reaccionando, pausando la canción, me puede saltar el copyright de YouTube. Entonces pues voy a intentar pausarla menos, pero sí voy a tener que ir haciendo algunas pausas en el medio. Espero que estén preparados para lo que viene ahora. Vamos a ver qué encontramos en esta canción. Bueno, comenzamos. Como siempre, sus canciones son súper, no sé, como dramáticas, digamos, son no dramáticas, pero son intensas. A ver, a ver, a ver, a ver. Qué lindo. Ahí, ahí está parado como si nada. Me encanta lo sutil y lo limpio del sonido de su voz, de su colocación perfecta. Qué bello. Él estaba ahí parado así como que, bueno, estoy cantando esto que no es ningún esfuerzo para mí, de verdad que es que soy demasiado increíble. Bueno, es que lo es, es que lo es. A ver qué más. Qué lindo, perfecta colocación. Qué lindo. Qué bonito como pasó de esa voz de pecho súper bien colocada, rapidísimo, en menos de un segundo ya a voz de cabeza. O sea, otro tipo de colocación. Una voz de cabeza muy sutil, muy soplada. Le mete muchísimo aire como elemento sentimental, digamos, o emocional a las canciones. Es muy típico de él hacer esto. Y es algo que te hace sentir mucho más lo que te está cantando. Súper airoso, muy sutil este sonido. Cabeza total, con mucho aire, muy lindo. Incluso me atrevo a decir que falsete. Muy lindo. Bueno, aquí esto fue bastante igual. Se mantuvo bastante homogéneo en una voz de pecho súper bien colocada. Pero sí quiero hacer énfasis en que para hacer esos graves está teniendo una colocación bastante engolada. Esta laringe baja, el paladar blando los tiene bastante hacia arriba. Entonces eso hace que haya más apertura en la garganta y pueda rebotar más el sonido y se hace este sonido grave. Si quieren saber un poquito más sobre los timbres vocales, les voy a dejar por aquí arriba un video donde explico bastante amplio cada uno de los timbres. Pero bueno, vamos a seguir escuchando. O sea, muy engolado. Incluso me atrevería a decir aquí que ya se está yendo un poco hacia la voz mixta. O sea, sigue estando en voz de pecho. Pero le está dando una colocación un poquito más nasal que me hace sentir un poco esa voz mixta. Y lo que me impresiona y me parece tan genial de él es que hace estos cambios de registro muy sutiles. Que realmente tienes que estar prestando muchísima atención a lo que está haciendo como para darte cuenta de ese cambio. Pero es un maestro. Su cara, su cara allí como que bueno, yo estoy en el patio de mi casa haciendo lo que mejor sé hacer sin esfuerzo alguno. O sea, miren esta cara. A ver. Cero esfuerzo. Cero tensión en el cuello. Cero tensión en la cara. O sea que él está controlando internamente su cuerpo a niveles increíbles. Yo aprendo cada vez que lo veo, cada vez que lo escucho. Fijarnos de qué hace él y qué estamos haciendo nosotros y en qué hacemos diferente. Intentar copiar un poquito lo que él hace. A ver si nos sale medianamente parecido. Cero tensión. Qué increíble. Una voz de pecho. Genial. Se ve como que si estuviese hablando normalmente. De hecho yo creo que hago más estos y arrugo más la cara incluso yo hablando que él cantando. Demasiado buena técnica. Qué ansias, qué ansias. A ver. Buenísimo. Buenísimo. Esto es increíble Ok, creo que no se lo aprecia bien Pero estoy erizadísima Cuando a mí esto me pasa Es que esto fue Impactada Estoy impactada Venía de una voz de pecho Bastante cómoda Bastante relajada Y luego en menos de 20 segundos Ya logra llegar a esa colocación De una voz de silbido tan aguda Es otra cosa Esto amerita y requiere Que lo retrocedamos y lo volvamos a escuchar A ver Me encanta Viene, viene Ya esto fue bastante agudo Es que Incluso hay un momento en el que tú O sea, no sé Y me volví a erizar otra vez Me volví a erizar Hay un momento en el que Piensas así como que O sea, no sé Hay como una tensión ahí Como ¿Será que lo hace? ¿Será que no lo hace? ¿Será que se le va a salir el gallo aquí? ¿Se le va a cortar la voz? Algo O sea, como que no sé Estás ahí como en esa tensión Y ahora Esta voz de cabeza Increíble Súper bien colocado Qué bello Me encanta Me encanta como canta Más que Guau Mentira Mentira Esto es una nota increíble O sea, un silbido Nunca antes Hecha por el hombre Es tan suavecito el sonido Que incluso se pierde De la percepción del sonido De lo agudo que es Ya va Esto Esto yo necesito Volverlo a escuchar Es que yo pensé Que era la anterior Y ahora O sea, tú me estás diciendo Una mentira Ya va Guau Guau Y luego Después de haber hecho Semejante locura Está con una voz Casi voz de pecho O sea Qué control tan grande Es que es envidiable El control que tiene Esto me hizo el día Guau Guau Qué espectacular Guau Esto es Esto es una locura Quiero que lo sepan Ok Habiendo presenciado Semejante locura Hecha por este maestro Pues yo estoy como que Aplastada Es impresionante El control La agilidad La habilidad vocal La técnica vocal Que tiene este hombre Es una masterclass Cada cosa Y cada vez que lo escucho Aprendo algo Entiendo algo Más allá Del conocimiento Previo Sigue sorprendiéndonos Cada vez que Hace cosas A veces cuando hacemos Esas voces De silbido Quedamos como Súper agotados Y este hombre Terminó la canción Con una tranquilidad Y cero esfuerzo Y sus cuerdas vocales Están hiper sanas Y perfectas Esto se llama Saber cantar Es un ejemplo A seguir Para todos los cantantes Yo por lo menos Voy a seguir reaccionando Y voy a seguir Dando mis opiniones Acerca de él Pero también Como para yo Ver más cosas Y aprender muchas más cosas De él Que no piensen Que es que yo tengo La verdad absoluta O sea yo Yo en estos videos Estoy dando mi opinión Personal Y a la vez Estoy aprendiendo Demasiado Así que gracias Gracias por haberme dado Como sugerencia Reaccionar Y conocer un poquito Más de este artista Y bueno Bueno chicos Ya este fue El video De hoy Espero que les haya gustado Muchísimo esta reacción Tanto como A mí Hacerla Si les gustó este video Lo pueden compartir Y si aún No lo han hecho Se pueden suscribir Aquí abajito En el botoncito rojo Para que así No se pierdan Las próximas reacciones Y los próximos videos Que voy a seguir Subiendo a este canal Quiero aprovechar Para darles La bienvenida A todos aquellos Nuevos suscriptores Espero que les agrade Este canal Si les gustan Estas reacciones Y este tipo de videos Me pueden dejar Sugerencias Aquí abajo En los comentarios Que yo estaré Más que encantada Por lo pronto Yo desde aquí Les voy a mandar Un beso volado Y nos vemos En el próximo video Bye